Buenas migas, fue una panadería fundada por mi papá hace 25 años. Mi papá murió hace 10 y desde entonces sus cuatro hijas y mi mamá hemos querido mantener vivo su recuerdo a través de la panadería. Nuestra panadería es un recorrido por el mundo. Encuentras panadería española, panadería francesa, panadería italiana, obviamente la colombiana, que es con la que empezó mi papá. Y lo que tratamos es de recorrer los lugares que a él le gustaba. Nuestra panadería es totalmente artesanal. No utilizamos químicos, no utilizamos conservantes. Nuestra manera de hornear es la clásica artesanal. Son procesos de seis horas por cada pan para que el cliente, cuando llegue a las seis de la mañana, encuentre un pan recién horneado. Queremos transmitir una cocina saludable, una cocina hecha con amor, una panadería clásica, una panadería donde recuerdas a tus abuelos, recuerdas el hogar, recuerdas lo importante que es sentarse a comer en familia, con buenos recuerdos. Para mis hermanas y para mí ha sido muy lindo poder tener esa panadería que tenemos hoy en día. Y a pesar de las dificultades, a pesar de que es algo de mucho sacrificio, de madrugar muchísimo, vale la pena. Vale la pena cuando la gente, tus clientes, vienen felices a comerse un pan, a tomarse un café. Mi nombre es Liliana Gómez, esta es mi historia, mi estilo.